Ahora, vamos a hacer el tema nuevo Para Beto, el saludo Este tema habla, en sí, de cómo mejoró mi vida Cómo valorar la vida Y eso, loco, que la vida es buena, nada más, loco ¡Vamos! La vida es buena, machín Escuché Para que seguir sufriendo Si después de lo malo siempre hay algo bueno Para que seguir llorando Si la pena se mata cantando y bailando Mírate, sonríe y te vive la vida Mírate y quiere te vive la vida Que en la vida pasan mil cosas Si son cosas de la vida Hay que pasar para saber y valorar que la vida es buena Que en la vida pasan mil cosas Si son cosas de la vida Hay que pasar para saber y valorar que la vida es buena Para que seguir sufriendo Para que seguir sufriendo Si después de lo malo siempre hay algo bueno Para que seguir llorando Si la pena se mata cantando y bailando ¡No! ¡Bumbia, niga! ¡Con las palmas! ¡Palmas! ¡Y con las palmas! ¡De todos! ¡Sí, no, palmas! ¡Buenos! ¡Aplausos! ¡Que sos nuevo! ¡Qué buena onda, loco!